¿Cómo? Sí. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están ahí? Saludos cordiales a toda la audiencia de PDS. Sí, doctor. Hoy se hizo una audiencia, creo, en el caso de su representada, Evelyn Jiménez, en el caso de Raúl Fernández Lidman. Sí, realmente esto data ya, Raúl y Lid, para poner un poco en contexto para que la audiencia comprenda, esto data los hechos acusados por el señor Jorge Oviedo Mato, donde acusa por mal desempeño en sus funciones a la fiscala Casey Evelyn Jiménez, que es mi principal. Según la denuncia de este señor, datan de fecha 24 de noviembre del año 2020. Y este buen señor, a través de su representante legal, Álvaro Arias, el colega, y otros, han presentado la denuncia fuera del tiempo. Está prescrito esto. Entonces, se ha impulsado, todavía no se archiva, nosotros hemos tomado intervención, y es llamativo, ¿verdad? Yo agradezco que ustedes den la oportunidad para que los profesionales que litigamos podamos expresar nuestra preocupación, porque, discúlpeme, no quiero aburrir y ser tan técnico, pero hay cosas que no son tan matemáticamente o químicamente puras en el derecho, pero cuestiones como la caducidad que está en el artículo 11 de la Ley de Enjurados judicialmente magistrados. En ese sentido, serían los derechos caducan y las obligaciones prescriban. La prescripción está establecida taxativamente en el artículo 11. En el artículo 11. La acción para acusar prescriba los dos años a partir del hecho, dice. Y el mismo Viedo Mato señaló que el 24 de noviembre del 2020 fue el supuesto hecho de testimonio falso de mi principal. Sin embargo, ellos percutieron su denuncia, presentaron su denuncia, y el jurado dio trámite sin revisar, al parecer, la admisibilidad. Ellos presentaron el 14 de diciembre del año 2022, estando prescripto. Es más, hasta hoy día no la notifican del auto de apertura a mi principal. Esa es la situación. Y esta diligencia que se hizo hoy es de la fiscal la que tiene el caso en el jurado. No hay una, ¿cómo se llama? No hay una causa penal por falso testimonio, ¿verdad? Hay una causa por falso testimonio, pero justamente nosotros hemos presentado una demanda de habeas rata, porque todavía no ha sido imputada mi principal, Casey Evelyn Jiménez. Y usted sabe como colega que se comunica a un juez los actos iniciales de investigación. ¿Es correcto? Sí, y no hubo ningún tipo de eso, no hubo un acto inicial. No, no, se comunicó. Pero lo que pasa es que un juez fantasma, nosotros hemos presentado una petición para que la Fiscalía General del Estado informe, porque estamos en un estado de indefensión, ante qué juez se presentó la comunicación de actos iniciales como reza del Código Procesal Penal, estimado. Esa es la situación preocupante, pero no solamente de Casey o de Carlos o de Liz o de Raúl, no. Estamos hablando de una seguridad jurídica. Y estamos hablando internamente y para el mundo, más allá de la diversidad o de la falta de homogeneidad que hay dentro del jurado en juiciamiento de magistrados. Una mezcla, yo soy pantera, entre los políticos y los jurídicos. Para entender un poquito, doctor, entonces, y separar un poquito. Entonces, ¿está la causa ante el jurado en juiciamiento que, según dice, ya prescribió, porque fue el 24 de noviembre y el 14 de diciembre del 2022, pasado los dos años, prácticamente dos años y un mes más casi, se presentó la denuncia. Entonces, está prescrita, dice, en el caso del jurado. Pero hay también, en forma paralela, hay una investigación penal en la Fiscalía. Eso quiero entender. ¿La doctora Soledad González puede ser la fiscala? Bueno, ahí está la indefensión. Le quiero explicar, porque es importante que usted y la audiencia entiendan. Cuando la doctora Casey Jiménez fue, ella no denunció a Jorge Oviedo Mato. Ella fue como testigo. Y usted sabe que uno a ser llamado como testigo, uno no tiene la libertad de ir o no ir. Eso es un punto muy importante a aclarar. Dos, el tribunal de sentencia dijo que podría, eventualmente, quizás, tal vez, puede ser, existir testimonio falso. Lo que llama la atención, la impetuosidad con que de repente el señor Jorge Oviedo Mato se presenta, porque, yo creo que para él no es un referente político hoy día, creo que sacó menos voto que José Luis Chilaver. Yo estuve como candidato a senador por la lista del Partido de la Juventud. Entonces, yo no entiendo cómo se le da la tril a este buen señor y más allá de personalizar y utilizar nombre, que me disculpe que lo mencione el ex senador y presidente del Congreso, Jorge Oviedo Mato. Yo creería que cuestiones personales no deberían de ventilarse, ni en el jurado de un juicio, ni en el magistrado, ni en la fiscalía. de esa adveniencia, porque acá, conforme a derecho, no existe nada, señor mío. Entonces, la respuesta a su pregunta es que se va a iniciar, pero ni siquiera se le imputó todavía la doctora Casey. Ya, entiendo. Ahora, ella justamente quiere formar parte del procedimiento, pero nos vemos forzados a hacer una data para saber, ah, de qué fue lo que radica el expediente. Imagínense en el estado de defensión que estamos, porque son dos estados distintos. Fiscalía, General del Estado, por un lado, y por otro, que necesitamos saberlo, en qué juzgado penal de garantía está. Para eso está la veas data. ¿Ante quién es la veas data, doctor? La veas data es una demanda... No, no, no. Yo quiero saber en qué juez está. No quiero que me explique que es una garantía constitucional que es para acceder a datos sobre una persona. No, no es eso. ¿En qué juez, qué juzgado tiene? Pues me dice que presentó una veas data, doctor. Le digo ahora mismo. Por favor. Espérame un segundito. Había entrado un poco a mi sistema. ¿Y todavía no tiene resolución, entonces, de esto? No, ya ha sido notificado. La fiscalía tiene que responder un plazo de nueve días. Creo que ya tienen cuatro días, le sobra cinco días. Ya, entonces, aún no tienen respuesta para saber dónde está el caso. Todavía no llegó el plazo a términos, pero sí es un jugado civil y comercial de Zajonia. Ya, 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 ya. Y bueno, doctor, entonces, vamos a esperar. Entonces, que se resuelva, por lo menos vamos a tener saber dónde está su caso. Una cuestión, me parece, elemental. Un tema final, Raúl, nomás. Sí, doctor. El tema del jurado, el judiciamiento, el magistrado. Sí. Sería bastante interesante hacerle seguimiento. Porque la prescripción, yo creo que no hay mucha vuelta que dar, ¿verdad? Estamos... Pero ahí se planteó eso, doctor, ¿verdad? Hemos planteado a duras penas, nos dieron una audiencia para hacer oídos el 5 de agosto, si no me traiciona la memoria, hemos planteado la prescripción y, bueno, sigue pendiente, ¿verdad? Ya, entiendo. Y bueno, le agradecemos, entonces, doctor. Voy a comunicarme con la producción y le voy a pasar el dato del... La jugada. Exacto, y le agradezco muchísimo por el tiempo. Muy amable de su parte, doctor. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Usted está escuchando PDS. El doctor Carlos Escaburiza, quien es abogado de la fiscal Casey Evelyn Jiménez.